Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ay, no, yo no sé que apagabas, no tomamos suficiente café, ¿cómo están? Alégrense, porque así me alegran. Les quiero decir que pocas veces, creo que desde que piso un escenario me pongo nerviosa, para mí hoy es un día diferente, pero estoy contenta de poder estar con ustedes. Primeramente felicito a Gustavo, él es el mayor ejemplo de que la perseverancia se alcanza con mi trabajar y al final se logra el éxito. Él es el mayor ejemplo para mí con mis sueños propios, con mis anhelos y con lo que me he propuesto hacer desde que estoy en este país, que al principio no sabía qué quería hacer, simplemente vine y empecé a trabajar y de una cosa me llevo a la otra y la finalidad que me permitió conocer a muchos de ustedes que están aquí, tienen organizaciones, que tienen programas de televisión que me han abierto la puerta, que tienen revistas que también me abren las puertas como que fuera mi casa. Aparte del premio que yo voy a recibir hoy, el premio ya a todos ustedes, que a la mayoría creo que los conozco, me lo han dado ustedes, que es su cariño, que es el que me abran las puertas a una persona que tal vez no tiene la educación previa a estar entrevistando, a tener un programa de radio, un programa de televisión, pero ustedes me han abierto los brazos y me han recibido. A esas personas, gracias. A esas personas también incluyo a Gustavo, que yo se miro porque somos chaparritos y chapines, me vio desde lejos y sabíamos que éramos paisanos, eso lo estoy seguro. Nos definen, nos definen, pero chaparritos es la mejor sustancia, ¿no? Claudia, ay, que les voy a decir yo. Los tacones arreglan cualquier cosa y el maquillaje también. Les voy a decir que después de dos meses, es la primera vez que salgo de mi casa, que me maquillo y este galardón no es para mí, es para mi madre. ¿Quién era la que me escogía la ropa, la que me proponía estos zapatos de gran miel, pero era porque ella era, creo que, mi mayor admiradora. Y no solo por ella, sigo tras mis sueños, sino que porque ella me enseñó que nunca hay que permitirnos que nos digan que no, nunca si te dicen que no aquí vuelve a tocar la puerta, si no te escucharon, grita, si no te vendían algo muy caro, pide rebaja. Entonces, mi mamá era una persona muy especial y creo que ella era mi mayor motor y la mayor satisfacción yo de verla, ella contenta, de verme convertida en esta mujer que soy yo. Gracias a todos, muchísimas gracias, feliz noche.